... ... Este fin de semana se dará el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de San Antonio El Chico en el municipio de Mogán. El encargado de realizarlo será el pregonero Antonio Suárez y después vendrá el noveno memorial que se celebra típicamente en el municipio. Este será el primer plato de unas fiestas que durarán hasta el próximo 13 de junio y nosotros hemos querido contar con algunos de los protagonistas para que nos cuenten detalles de cómo se va a realizar estas fiestas. Antonio, ¿este año le toca a usted dar el pregón? ¿Qué significa? Al principio para mí significó como un tostonazo, pero después uno empieza a pensar y es un honor que se acuerden de uno para que anuncie las fiestas del pueblo, que es un motivo de jolgorio, de alegría, es una cosa importante. Entonces yo agradezco, me siento honrado que me hayan nombrado pregonero de las fiestas. ¿Y cómo es que a usted le nombran por su labor de maestro? Entiendo que ha sido este pregón. Yo creo que llevo vinculado a Mogán desde el año 1966, son más de 50 años. Entonces, quiera que no, pues algo habría hecho aquí, que la gente se acuerde de mí y mentalizar a la gente, estudiar, cambiar la mentalidad del pueblo. El pueblo de Mogán batió un récord, entre todo en el concierto de todos los pueblos de Canarias, ha sido el pueblo que más rápido ha crecido, que se ha puesto la punta arriba, la parte de arriba de la cota de éxito, tanto en el nivel socioeconómico y de importancia. Entonces, el pueblo de Mogán, esto ha sido, esto empezó a gestarse a partir de los años 60. Y yo creo que algo he tenido yo que ver en eso. ¿Con cuenta de ahí, llegó usted al municipio? Llegué lleno de ilusiones con 24 años. Y ya tengo 76. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Porque hace muchos años que ha pasado todo eso. Mogán era un pueblo eminentemente agrícola, agrícola totalmente, totalmente agrícola. Y hoy es un pueblo turístico, 100%. Entonces, me acuerdo yo, la primera edificación, sobre los años 70, de una cosa turística, fue el edificio Patalabaca, en Patalabaca, ¿no? Y cómo se fueron sucediendo las cosas, el ayuntamiento tuvo muchísimo que ver porque animaba a los empresarios a que fabricaran, que surgió Puerto Rico, surge todo, todo. Hasta lo que vemos hoy cambiamos todo esto. Ha dado un cambio tremendo, tremendo. Y la gente puede pensar de que es un cambio que va contra el entorno, contra... Pero la norma, siempre estamos discutiendo entre si la naturaleza está al servicio de las personas o las personas. Entonces, una cosa más armónica. Yo creo que ya está bien de construcción, pero que gracias a eso, el pueblo a nivel ha elevado el nivel cultural. ¿Le costó mucho adaptarse? ¿Cómo han sido los cambios durante todos esos años que he vivido aquí en el municipio? Yo era una persona que vivía en Las Palmas, y para mí al principio esto era como un castigo, veníamos, pero después me fui adaptando y como soy una persona que me entusiasmó rápidamente con todas las cosas, pues me empeñé en un proyecto de hacer cambiar la mentalidad de la gente, de que mandara a los hijos a estudiar. Y aquellos niños que yo cogí, que eran 23 chiquillos en la escuela, todos, casi todos estudiaron, y los padres, y no solamente estudiaron, sino que muchos de ellos han sido actores importantísimos en la historia de su pueblo. ¿Se le reconoce la labor por este municipio? Cuéntanos un poco acerca de sus acciones. Yo no sé si se me reconoce o no, pero yo estoy, yo estoy satisfecho con mi labor, con mi historia, ha sido mucho trabajo, esperanza, muchas alegrías, tristezas también, y, qué sé yo, yo me parece que no ha sido un sacrificio para mí, porque es una cosa que me gustaba hacerlo, nunca he hecho nada para que me agradezcan nada, si no lo hacía porque me gustaba, y he sido feliz con eso. Hombre, yo desde que llegué, me intenté, le dije que en toda la historia del pueblo de Mogán, habían dos personas que habían estudiado, en toda la historia, hasta el año 66, y que esto había que cambiarlo, y que la única forma de cambiar los pueblos es si la gente se preparaba y estudiaba. Entonces, muchos padres, que era la primera vez que habían ido a una reunión de padres de alumnos, pues se empezaron a concienciar, no solamente era una reunión, sino constantes vínculos con los padres, diciéndoles las cosas, y viéndoles la necesidad de que los niños se prepararan, y los padres se sacrificaron un poco y se estudiaron. Y entonces, ¿cómo fue la evolución? ¿De cuántos alumnos pasaron? Me decían dos, nada más. Yo era el maestro propietario de la escuela número 2 de niños, porque los niños estaban separados de las niñas. Entonces, en el año 67, ya me nombran director de la agrupación escolar, y entonces yo pedí cuatro unidades más a la inspección, cuatro unidades más, para poder graduar las clases. Pero para graduarlas, había que unificar las clases, niños y niñas. Me costó su problema, de que los niños fueran con las niñas a clase. Pero los padres, pero pocos, ¿no? Pocos padres se opusieron, pero muy pocos. Y entonces ya con una escuela graduada, ya la calidad de la enseñanza subía, porque antes eran escuelas mixtas, en un aula estaban tres o cuatro niveles, entonces así no se puede, por eso estaba hasta en Kaomogán. Entonces, se hizo una agrupación de unidades, y mucho más tarde ya solicitamos el Colegio Público de Mogán, y esas unidades después se doblaron, habían ya 16 clases, se hizo un comarcal, que yo era el director, donde entraba todo el Valle de Mogán y el Valle de Beneguera, y entonces ya los niños hacíamos transporte escolar a la agrupación escolar, al Colegio de Mogán, y entonces la calidad de la enseñanza fue subiendo, subiendo. Después otra cosa era también el mantener un equipo de profesores que no se marchara, entonces también es mentalizar a los profesores, animarlos para que se quedara, formar equipo, y aquí hubieron un grupo de profesores, Adolfo Suárez, Ezequiel Ramírez, Inmaculada, Marilu, Mariana, un montón de compañeros que se quedaron varios años, con lo que la calidad de la enseñanza también subió, entonces Mogán se disparó, se disparó en ese momento, y entonces empezaron a estudiar, y ya no es verdad, ya no hay dos universitarios en el pueblo de Mogán, hay muchísimos, muchísimos, cientos y cientos de universitarios, entonces eso es, para mí, es mi soledad, es una satisfacción. ¿Le iba a preguntar si se encontraba satisfecho finalmente? Sí, insatisfecho, satisfecho, estuve en dos épocas en Mogán, de aquí me... yo era un hombre inquieto, se jubilaba el inspector jefe, y le pusieron un colegio de su nombre en Las Palmas, el Colegio Público Francisco Hernández Monzón, y entonces el inspector que me conocía, me pidió que yo fuera a dirigir su colegio de Las Palmas, en La Paterna, era un colegio piloto, y estuve fuera del municipio, fuera pero vinculado, al municipio 8 años, y entonces vine una segunda etapa de mi vida, donde vuelvo a Mogán, pero como hice oposiciones para cambiar un poco, porque estaba un poco cansado, un poco de la enseñanza, un poco, me cansa un poco, y vine como a la jefatura de la policía de Mogán, y estuve, terminé mi servicio en Mogán como jefe de la policía. ¿De esos últimos años recuerda usted buenos momentos? Bueno, sí, en los últimos años hay una cosa que para mí me llena de satisfacción, que muchos de esos policías que ahora eran compañeros, eran exalumnos míos, y nosotros también fundamos un equipo de lucha que movió el pueblo a nivel social y económico, y entonces había muchos luchadores de ese equipo que eran también compañeros míos en la policía, y no solamente eran compañeros, sino eran verdaderos amigos míos, gente que colaboraron conmigo para hacer que la policía fuera una imagen muy buena para el turista, cara al turismo, y yo creo que en esa época hubo una buena labor. Y con respecto a ahora, que ya lo ve todo desde fuera, ¿cómo se tiene que enfrentar Mogán al futuro? Hombre, yo hay una cosa que voy a hablar popularmente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, o sea que hay que estar siempre, siempre hay que estar atento, siempre hay que estar disciplinado, hay que ser disciplinado y hay que ser constante, porque si no, no podemos dormirnos en laureles. Mogán tiene, no sé cuánto, cuando yo llegué a Mogán, el presupuesto de Mogán era 1.600.000 pesetas de aquella época, 1.600.000 pesetas, y estamos hablando de 30 millones de euros o más, entonces este es el cambio, pero no podemos contentarnos con eso, tenemos que seguir con bastante disciplina para que la gente no decaiga, que la gente siga estudiando, se sigan preparando. Hay una cuestión que me gusta, que yo empecé, si usted se da cuenta, cuando en el año 67, en el año 67, uní los niños con las niñas, era un primer movimiento a la igualdad de sexo, y estoy contento también porque ese movimiento se ha reflejado, hoy hay un montón de mujeres que son concejales, algunas de ellas aguerridas en la oposición, gente importante, e incluso la alcaldesa de Mogán es una mujer, y esto es prueba evidente de que la lucha por la igualdad de sexo que hay a nivel mundial se está consiguiendo. La que me está entrevistando a mí es una mujer, no es un hombre. Y Antonio, al final, con la excusa que hemos cogido para hacerle esta entrevista, el pregón, queríamos preguntarle, ya sabe un poco qué es lo que va a poner. El pregón viene a ser mis sensaciones, como una cosa cronológica, desde que llegué hasta que me marqué, cómo ha ido cambiando el pueblo, cómo se convirtió de un pueblo eminentemente agrícola a lo que es hoy, y todos los cambios, las personas, nombro a personas, pero no los nombro con un ánimo, con ningún fin político ni nada, sino los nombro como actores, actores del pueblo de Mogán, actores muy importantes que han sido del pueblo Mogán, donde no solamente son actores, los nombro también a muchos amigos míos, que eran los que no quiero, a los que no quiero decir, porque los quiero mucho, los quiero como persona, entonces no quiero que se interprete de que se dice que yo hablo, comento algo con ningún tipo político ni nada de eso, no, es una cuestión simplemente lo que es, lo que es. Pues muchas gracias por compartir sus recuerdos del municipio y esperamos verle en el pregón en pocos días. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y ya que estoy aprovecho la ocasión para decirle a todos los Moganeros que es que tenemos razón para estar contentos, tenemos razón para estar contentos y los pueblos, el fin principal de las fiestas es reconocer de que tenemos justificación de que hacer eso, y Mogán tiene justificación para hacer su fiesta y para estar contentos y para dedicarnos unos días de asueto en estas cosas. Exactamente. Este sábado llega uno de los días más importantes de esta fiesta, se trata de la romería y el Ayuntamiento de Mogán recuerda que entre las normas de participación de esta fiesta destaca la obligación de ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria. De no hacerlo, se verá permanecer fuera de los márgenes delimitados para el recorrido. También desde nuestra cadena emitiremos en directo toda la realización de esta fiesta. Mogán ya se está poniendo bonito para recibir a las fiestas de San Antonio este primer fin de semana, la Expo Mogán, pero ya estamos calentando motores con trabajos de desvejecimiento, de limpieza, de pintura y de adornos. Ya están colocándose los motivos de años anteriores de la romería que colocamos anualmente para embellecer nuestro entorno, el entorno de estas fiestas de San Antonio. Nosotros hemos preparado un programa intentando llegar a todas las edades como siempre lo intentamos en todos los festejos que preparamos y intentando detener todos los gustos y la idiosincrasia de cada uno de nuestro barrio, de nuestro pueblo. Los actos más destacados, ya Onali hacía referencia al encuentro, al festival de folclore y a la romería, que quizás son los actos más llamativos de un primer fin de semana que siempre tiene un carácter más etnográfico. Ese primer fin de semana, el domingo 3 de junio, también vamos a celebrar un homenaje en el Salón de Pleno del Ayuntamiento a Maestro Miguel Torres, que para muchos vecinos está un poco desconocido y queríamos resalzar la figura de Maestro Miguel. Fue un hombre que llegó, es hijo adoptivo de Mogán, porque llegó procedente de Las Palmas, un hombre que hizo varias construcciones en Mogán, como puede ser el kiosco de la plaza, que sirve de portada en el trabajo de Eduardo González para el programa de este año, y que implantó, pues, bueno, trajo también a Mogán de modo altruista, enseñó muchos juegos tradicionales, bailes, incluso instruyendo a jóvenes en la música, ¿no? Y pues como para muchos, Maestro Miguel, pues en este caso contaremos con los más mayores de nuestro pueblo para dar a conocer y homenajear que creemos que es más que merecido la figura de Maestro Miguel. Destacan, entre otras actividades, dentro del programa de estas fiestas, pues el jueves 7 de junio una actividad nueva que es la celebración de Masterclass de Spinning y Zumba, en un evento que hemos denominado Summer Sport, que es un evento que también pondremos en el resto de las fiestas del municipio que organiza el ayuntamiento. El domingo 10 de junio volveremos a repetir, por segundo año consecutivo, el Festival de Agua Mogán y Kedohó, donde se generarán las calles del pueblo con toboganes, hinchables, tubos y atracciones acuáticas que harán una jornada divertida para todas las edades, no solo para los más pequeños, sino para todas las edades. Y también, pues bueno, ya el día principal de las fiestas, el miércoles 13 de junio, celebraremos el día de San Antonio con la misa y la procesión, con el canto tradicional de los pajaritos y que será acompañado en este caso por la banda Gran Canaria. Pues desde el grupo de gobierno, desde el ayuntamiento de Mogán, pues trasladamos la invitación a todos los vecinos y a todos los gran canarios que nos quieran acompañar en estas fiestas patronales de San Antonio y el Chico 2018. El programa de actividades cuenta con la participación del artista Eduardo González, que a través de sus lápices y sus láminas ha ilustrado ese programa de actividades cargado en el que se ha inspirado de la cotidianidad del municipio y de las vivencias de los propios vecinos y vecinas del municipio. Estas láminas llevan un trabajo detrás de muchos meses. Ya nos planteamos desde el año pasado para la fiesta de San Antonio y el Chico la idea, pero decidimos que necesitábamos tiempo. Necesitábamos tiempo porque lleva un desarrollo no solamente en la ejecución de los dibujos en sí, lleva un desarrollo del trabajo también intelectual o de creación. ¿Qué queríamos mostrar? ¿Qué queríamos dibujar? No solamente es un trabajo técnico, es un trabajo de muchas ideas. Entonces nos ha hecho falta muchas reuniones con el Departamento de Juventud y Cultura. Nos ha hecho falta venir muchas veces al pueblo, ver el entorno del pueblo, qué es lo que hemos querido representar. No solamente el pueblo de San Antonio, sino concretamente el pueblo de San Antonio en sus fiestas patronales. Nos hemos concentrado, digamos, en esas temáticas. ¿Y para ello cómo lo hicieron? ¿En qué se inspiraron? Vemos muchas imágenes que nos pueden remitir a días de fiesta, cuestiones que son bastante destacadas del municipio. Entiendo que es un trabajo de campo aquí. Sí, sobre todo había que investigar. Puedes a veces consultar fotos antiguas, pero aquí hemos también tenido que investigar en el colectivo imaginario de las personas de Mogán, sobre todo de las personas de cierta edad. Meternos en lo que ellos vivieron, en lo que ellos pudieron ver a través de sus retinas. Esa ha sido la parte quizás más difícil. O sea, algunas son recreaciones, el kiosco de la música, como se hacía en las perpinas antiguamente en la plaza. Ha sido un trabajo arduo de intentar, y yo con cierto miedo, porque soy el encargado de transmitir, o sea, de transmitir al papel esa imagen que los moganeros tienen en su imaginario colectivo. He trabajado con mucho respeto siempre, y también con ese miedo de decir, oye, que tú vengas de los hielos del sureste a decirnos a nosotros cómo es nuestro barranco, para mí ha sido muy... andar con pies de plomo. Estoy contentísimo porque creo que algunas personas incluso se me han erizado los pelos, se me han echado a llorar. Porque hemos conseguido, creo que hemos conseguido representar esas imágenes, que algunas están a lo mejor parecidas en fotos, pero otras han desaparecido, y se mantienen en ese imaginario colectivo de todos. Ese ha sido quizás el principal reto que he tenido que enfrentarme a la hora de elaborar estas imágenes. Y para realizar ese reto, como estaba diciendo, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es la técnica artística? Bueno, en primer lugar, estas láminas están... Aquí solamente hay lápiz, grafito, carbono, o sea, lo que tenemos en un lápiz sencillo que usamos desde niños en el colegio. No hay otra cosa. Lo que tú dices, pues es muy complejo. Tenemos que empezar a poner, a trabajar el proceso creativo. Esa es la parte más difícil. He tenido que venir muchas veces para abajo y mirar cómo atardece Mogán. Entonces tenemos el risco de la cruz, claro, es como imaginarnos que el Roque Nublo, para la gente de Tejeda, tiene su simbolismo. Yo he tenido que estar muchas tardes aquí para ver ese ambiente cuando el sol se pone por el oeste y ver cómo llegan las sombras del risco sobre la plaza del pueblo. He tenido que hacer un trabajo de empaparme de esa persona que se levanta en Mogán y el sol le sale diferente a cómo le sale a otra persona que ha vivido en otra parte de la isla. Me he quedado noches aquí, me he levantado temprano para ver cómo amanece, he tenido que caminar, el camino que va a Silla-Beneguera, me he tenido que subir a la cumbre. Es cierto que yo conocía ya mucho los llanos del guirre por mi afición al mundo del pastoreo. No me ha sido difícil porque llevo muchos años en esta zona, conozco más o menos este barranco. Pero el trabajo ha sido así, intentar ser como una especie de actor y meterte en la piel de esa persona y intentar ver a través de sus ojos. Sé que es muy difícil para un artista comprometerse con esta pregunta, pero si tuviera que elegir alguna de las láminas, ¿con cuál se quedaría? Yo, claro, es difícil como utilice la pregunta que me hace. Yo tengo, cuando trabajo en casa, en mi estudio, una vez que las obras salen de allí dejan de pertenecerme a mí y pertenecen a la gente que las mira. Yo cuando ya las tengo expuestas no tengo mucho que decir, ¿no? Me gusta escuchar qué dicen los otros. Creo que mientras haya una persona mirando una lámina, un dibujo, una obra de arte, la obra de arte está viva y esa persona que la mira la está terminando de completar. Y yo me tengo que estar callado y hacerme aparte y respetar lo que él está viendo y lo que él opina. Que tuviese que elegir una, te digo, es difícil, te diría que las siete, pero bueno, sí, en el momento que estamos elegiría una, que es la de la señora que está tocando la bandurria a los zurdos, a esa persona, bueno, he cogido imágenes de esa mujer por las calles del pueblo, a lápiz, vemos que el fondo es blanco, el papel es blanco, la hemos enmarcado con una moldura blanca, ¿no? Jugando con ese blanco, ese blanco que para mí representa también su pureza, la pureza de la mujer y su independencia. Y en los momentos que estamos, ese blanco de que las mujeres, por desgracia, siguen siendo hoy día objetos como blancos de las iras, de las envidias y de las codicias, de, bueno, en este caso de la violencia machista, ¿no? Me quedo con ella porque como mujer trabajadora con su belantal, coge su instrumento, se va por las calles del pueblo y va a participar en las romerías de su pueblo, ¿no? Como figura de la mujer me interesa mucho y por destacar, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, me quedaría, por ejemplo, por decir con Elsa, ¿no? Muy difícil elegir, pero también buena elección en ese caso. Y ya por último, en este proceso que ha realizado, ¿se queda con alguna anécdota, con alguna cuestión que nos pueda contar? He tenido muchas horas internas cuando estás en el estudio y a veces eso produce que el artista se desconecte a veces de la realidad y solamente se dedique a representar en su obra la realidad propia la que él está viendo, ¿no? Yo he tenido que venir muchas veces para abajo, sentarme, ver a la gente, ver a los chiquillos jugando en la plaza, ¿no? Me quedo con esos momentos, cuando veo que todavía hay pueblos vivos, estamos en una época, digamos, de muchas, de que las cosas son muy efímeras, participamos mucho de la red, vemos mucho la pantalla de nuestro teléfono o de las tablets o del ordenador y nos olvidamos a veces de mirar las que tenemos al lado o las que tenemos cerca, ¿no? Para mí, como artista, eso me ha producido gran placer, sentarme en la plaza del pueblo en un banco, con un lápiz, un blot de apuntes, ¿no? Hacer rayas, pero sobre todo, más que hacer rayas, escuchar, escuchar sobre todo, poder escuchar el viento donde estén los árboles, pero sobre todo, sobre todo, lo más que he querido escuchar es la pose de las personas que pasan por la calle, la señora que viene a comprar, la del señor mayor que va al médico, la del que viene a coger la guagua, los chiquillos jugando en el parque, ¿no? Eso quizás es una de las cosas que yo destacaría, que me ha hecho comprender que seguimos siendo parte de algo que es hermoso y está vivo y tenemos que seguir apuntando por esas vivencias y vivezas, ¿no? Pues muchas gracias por contarnos tu proceso y cómo has realizado estas láminas. Vamos a dejar que parte de la gente que irá a seguir viendo la exposición pueda acceder sin ningún problema. Y nosotros vamos a seguir con el recorrido. Muchas gracias por trasladarnos todos nosotros. Nada, nada, gracias a ustedes. Yo como obrero del arte encantado que me den esta oportunidad de, bueno, a través de la televisión el que quiera ver un poco la idea es por Mogán está siendo maravilloso. Todo lo has dicho, ahí fuera tenemos un montón de cosas y yo voy a seguir aquí todo este día y mañana también. Hasta el próximo 13 de junio los vecinos y vecinas de Mogán podrán disfrutar de un programa cargado de actividades y homenajes y nosotros estaremos allí para contarles toda la última hora y cómo transcurren estas fiestas. Sino labrador Parar, sembrar en mi oficio Parar, sembrar Parar, sembrar